La noche es de luna y clave, y aquí a donde a esta vida real Sin rumbo por el río, entre sus fríos, una canción que anima La canta María, al querer de un andaluz María es la alegría, y es la bonía que tiene su amor Que conoció a ese hombre, en una noche de vino verde y calor Y entre palma y pajango, la fue enredando, le trastornó el corazón Y en la falla de la isla, se perdieron los dos Cuando rompa la sol, besó su boca y se enredó ¡Muy bien! ¡Ay, María, la bondesa! ¡Gracias, amantes y amantes! ¡Gracias, amantes y amantes! ¡Gracias, amantes y amantes! Un amor que llega, un trincheza, un ese sospechazo Un amor desgraciado, por eso canto, por eso carnal ¿Por qué me pierda su sabor? ¿Por qué me pierda su hogar? ¿Por qué se fue tu río? ¿Por qué se fue tu la sombra? ¿Por qué se fue tu río? 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 ¿Por qué se fue tu río?